Tuve que correr, cuando la vida dijo de esta, de una manera de trabajar. Desde el fuego, desde el sol a otro lado, todo el mar, y no sabió ni ser de nada. Tuve que correr, cuando la vida dijo de esta, de una manera de trabajar. Tuve que correr, cuando la vida dijo de esta, de una manera de trabajar. Jamás pensé que me llevaría de la mente, que perdería el dolor. Con el tiempo, en el camino, los deseos. Tuve que correr, cuando la vida dijo de esta, de una manera de trabajar. Jamás pensé que me llevaría de la mente, que perdería el dolor. Tuve que correr, cuando la vida dijo de esta, de una manera de trabajar. Tuve que correr, cuando la vida dijo de esta, de una manera de trabajar. Tuve que correr, cuando la vida dijo de esta, de una manera de trabajar. Tuve que correr, cuando la vida dijo de esta, de una manera de trabajar. Tuve que correr, cuando la vida dijo de esta, de una manera de trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!